Chicos, es hora de lavarse los dientes. La fiesta de pijamas ha estado bien, pero me tengo que ir a acosar pronto. ¡Ah! ¿Sabes qué, Zack? Yo no quiero lavarme los dientes. Pero, Turbo, tienes que lavarte los dientes antes de ir a dormir, o se te pudrirán. Bueno, pues ¿sabes qué, Zack? Yo quiero seguir oliendo mal. ¡No! ¡No vas a estar oliendo mal! ¡No quiero que tu peste llegue hasta mi habitación! Yo solo tengo pincel, no tengo cepillo de dientes. ¡Es verdad! Aquí no veo ningún cepillo de dientes. ¡Eso sirve! Agarra un poco de pasta de dientes. ¡Espera, Maya! ¿Te vas a lavar los dientes con un pincel? ¡Tranquilo! ¡No tiene pintura! ¡Ajá! ¡No te laves los dientes, Maya! ¡No te laves los dientes! ¡Buah! ¡Ya quedó! No sé si eso haya sido buena idea. Vale, Sara, eres la siguiente. ¡No! ¡Yo tiré mi cepillo de dientes! ¿Cómo se supone que te los vas a lavar? No, no sé, pero usó mi cepillo para limpiar el váter y lo tuve que tirar. Bueno, en ese caso yo también lo tiraría. Vale, te puedes librar hoy, Sara. ¡Ahora todos a la cama! ¡Espera, Zay! ¡Yo no me he lavado los dientes aún! ¡Pero tranquilo! ¡Me los lavaré con este gofre de aquí! ¡Mira, mira! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Espera! ¿Un gofre para lavarte los dientes? ¿Por qué? ¡Tiene azúcar! ¡Buah! ¡Mira eso, Turbo! ¡No puedes comer tanto azúcar por la noche! ¡Te va a dar acidez y vas a vomitar esta noche! ¡No pasa nada! ¡Ah, bueno, haz lo que quieras! ¡Vámonos ya a dormir! ¡Pero, Zay! ¡Es muy temprano todavía! ¡No ves que no queremos dormir! ¡Tenemos muchísima energía! ¡Sí! ¡Mira, mira, Zay! ¡No me ves energitado! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Wow! ¡Oh, qué pena! Bueno, podéis hacer esos bailes cada uno en su cama ¡Venga, dormid ya! Ha durado mucho la fiesta de pijamas Pero yo tengo que trabajar mañana ¡Así que conmigo vamos! ¡Ahí voy, ahí voy! Bueno, yo me voy a mi habitación ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, pues vamos a dormir nosotros también ¡Oh, espera! ¿Qué es eso de ahí? ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡No os lo he contado! ¡Pero tengo un concierto de rock antes de irme a dormir! ¡Pero cuándo ha aparecido esto! ¡Esto va a ser la mejor canción de todas! ¡Zay! ¡Te la dedico! ¡No, no, no! ¡Es tarde! ¡Esta canción se llama Zack Calvo! ¡Es de un nuevo álbum que sacaré el año que viene! ¡Oh, madre mía! ¡Zack es calvo! ¡Zack es calvo! ¡Amarillo! ¡Y está gordo! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Para, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Suézalo! ¡A mí me estaba gustando la canción! ¡Yo no quiero escuchar nada esta noche! ¡Tengo que trabajar por la mañana! ¡Está bien, Zack! ¡Supongo que nos iremos a dormir! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Zack! ¡Malditos niños! ¡No me dejan ir a dormir tranquilo! ¡Psst! ¡Sara! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba tomada en la cama! ¿Qué pasó? ¡Tengo mucha energía! ¡No puedo irme a dormir! ¡Yo tampoco! ¡Esto es horrible! ¡Sí! ¡Lo mismo digo! ¡Ah! ¡¿Por qué no le gastamos una broma a Zack antes de ir a dormir? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso sería divertido! ¡Genial! ¡Vamos a preguntarle a Maya a ver si quiere participar! ¡Sí, vamos! ¡Pero despacito! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Ehm! ¡Yo creo que estará durmiendo también! ¡Abrimos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está durmiendo! ¡Maya! ¡¿Por qué estás durmiendo?! ¡Ah! ¡Ey! ¡Porque estoy cansada! ¡Ya es hora de dormir! ¡¿Qué hacen acá?! ¡Es que Sara y yo tenemos mucha energía! ¡Así que no! ¡Vamos a dormir! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ya hemos tenido una idea muy divertida para gastarle una broma a Zack! ¿Nos quieres ayudar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Así te puedes vengar! ¡Te hizo lavarte los dientes con literalmente una brocha! Bueno, os comento mi idea Si agarramos un walkie-talkie y lo dejamos en la habitación de Zack ¡Podríamos hablar por el walkie-talkie y molestarle toda la noche! ¡Oye! ¡Eso está increíble! ¡Hay que hacerlo! ¡Oh! ¡Podemos hacernos pasar por fantasmas y asustarle! ¡Exacto, Maya! ¡Esto va a ser súper divertido! ¡Acompáñenme a mi habitación! ¡Ahí tengo el walkie-talkie! ¡Solo tenemos que venir por aquí! ¡Y tachán! ¡Aquí lo tengo! ¡Perfecto! ¡Tenemos uno para dejarle a Zack! ¡Y otro para que podamos hablar nosotros! ¡Y a todo esto! ¡También he encontrado que tenía telarañas! ¡A lo mejor le podemos gastar una broma también con las telarañas! ¡Salidme por aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que voy a hacer es romper justo fuera! ¡Para que cuando salga Zack corriendo! ¡Seguro que muriéndose de miedo caiga en las telarañas y se quede atrapado! ¡Oye, pero entonces cómo vamos a dejar el walkie-talkie! ¡Podríamos salir al balcón desde mi habitación y entrar a la suya! ¡Están conectadas! ¡Oh, suena muy buena idea, Maya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, con cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos que ser muy sigilosos! ¡No podemos despertarle! ¡Oh, oh! ¿Lo escucháis? ¡Se está rompiendo muchísimo! ¡Oh, miren, miren! ¡Yo que sí estaba cansado! ¡Eh, sí, definitivamente sí! ¡Ahí está! ¡Tú entras primero! ¡Perfecto, perfecto! ¡Entro yo! ¡Eh, eh, voy por aquí! ¿Y dónde pongo el walkie-talkie? ¿Dónde pongo el walkie-talkie? ¡Oh, no, oh, no! ¡La guitarra no! ¡En el cofre, en el cofre! ¡Eh, eh, en el cofre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, qué! ¡Puedes ponerlo aquí! ¡Mira, aquí! ¡Justo detrás de esto! ¡Oh, oh! ¡Detrás de la flor! ¡Detrás de la flor! ¡Bien visto! ¡Ahí estaría! ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo estamos en su habitación ahora? Literalmente Zack está tan ciego que nunca va a ver el walkie-talkie. Está ciego y sordo porque ni siquiera nos escuchó. ¡Exacto! Vale, chicas, ahora todo lo que tenemos que hacer es pulsar el botón. Todo lo que digamos lo escuchará Zack. Así que ahora tenemos que hacernos pasar por fantasmas. Acercaros a mí. Voy a pulsar el botón. Vale, vale, vale. Empezamos, empezamos. ¡Zack! ¡Eh, eso es un fantasma! ¡Zack, ha sido muy malo! ¡No, no, no, no! ¡He sido muy bueno! ¡He sido muy bueno! ¡Zack, Zack! ¿Qué quieres? Te veo, calvo, digo, Zack. ¿Dónde estáis? Somos fantasmas. Sí, te vamos a comer. ¡No, no! ¡No vais a hacer eso! ¡Estamos detrás de ti! ¡No, no estáis ahí! ¡Ahí no, el otro atrás! ¡Nos veo! ¡Chicos, está funcionando! ¡No tenemos que conseguir que Zack salga de su habitación para que caiga en las telas de araña! ¡Turbo, yo tengo una idea! Voy a decir algo que le dé tanto miedo que saldrá corriendo. ¡Perfecto, Sara! ¡Voy a pulsar el botón! ¡Zack, vamos a robarte el resto de tu pelo! ¡No vais a hacer eso! ¡Sois vosotros los que me quitáis el pelo todas las noches! ¡Tengo que salir de esta habitación! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡A ver, sí! Creo que ha funcionado. ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Ayuda! ¡Hola, Zack! ¡Hemos gastado una broma! ¿Me habéis hecho una broma? ¿En serio? ¡Sí! ¡Lo has caído! ¡Eh, eh! ¡Te vas a caer al salón, Zack! ¡No, ayudadme! ¡Soltadme de aquí, por favor! ¡Vale, vale! ¡Te voy a ayudar! ¡Te voy a ayudar! ¡Eh, eh! Dame un momento, dame un momento. ¡Uh! ¡Te he agarrado justo a tiempo! ¿Por qué haríais algo así? ¡Porque es divertido! ¡Eso no fue divertido! ¡Deberíais estar durmiendo! ¡Era una broma, Zack! Pero vamos a ver... ¿Por qué me estáis gastando una broma? ¡A las 3 de la mañana! ¡Eh! Porque... Turbo quería. Así que todo esto es tu culpa, Turbo. ¡Eh! Es que teníamos mucha energía. ¡Y pensamos que sería gracioso! ¡Es solo una broma! ¡Ya sabes! ¡Oh, Turbo! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando, Zack? ¡Oh! ¡Me estás haciendo, Zack! ¿Qué pasa? ¡Te tienes que quedar aquí! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Porque son las 3 de la mañana! ¿Por qué si no? Además, mañana tengo que madrugar para ir a trabajar. Turbo, no puede ser. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡No vas a salir de aquí! ¡Eh! ¿A qué te refieres con que no voy a salir de aquí? ¿Qué estás haciendo, Zack? ¡Ahora sí no tienes escapatoria! ¡Eh! ¡Espera, Zack! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Sara, dile algo! ¡Ay, no! ¡Te encerró! ¡Vale! Turbo encerrado. Y ahora, Sara, a tu habitación. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y Maya! ¡Tú también! ¡A tu habitación! ¡Ay, ya! ¡Ok! ¡Buenas noches, gruñón! ¡Ah! ¡Por fin puedo irme a dormir tranquilo! ¡Espera un momento! ¡Aquí falta algo! ¡Un momento! ¡Me ha desaparecido la tele! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Antes de ir a dormir, ¿quién se ha llevado mi tele? ¡Ah! ¡Maya! ¿Has sido tú? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¡Me has robado la tele! ¡No he sido yo! No estará abajo de tu cama, ¿verdad? ¡No! ¡Compruébalo si quieres! ¡A ver! ¡Sí, es cierto! ¡No hay nada! ¡La broma ni siquiera era idea mía desde un principio! ¡Ahora déjame dormir! Bueno, me fío de ti. Voy a ver la siguiente habitación. ¡Sara! ¡Sara! Creo que tenemos un problema. ¡Ah! ¿Un problema de qué? ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Aquí está mi tele! ¡Me la has robado! ¡Esa es mi tele! Me olvidé también que tú tenías una tele. ¡Pero es igual que la mía! ¿Por qué las compramos a la vez? ¿La has escondido debajo de tu cama? No creo que quepa ahí, Zack. ¡Sospechoso! ¡Esto quiere decir que la tiene turbo! ¡Zack! ¡Es amarillo y calvo! ¡Zack! ¡Es amarillo y calvo! ¡Zack! 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 ¡Amarillo y calvo! ¡Y encima es Zack! ¡Gordo! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Zack! ¡Te habías dicho que tenía muchísima energía! ¡Estoy bailando en mi cama! ¡Oh! ¡Entonces supongo que tenías mucha energía para robarme mi tele! ¡Qué! ¡Yo no he robado tu tele! ¿Dónde la has puesto? ¡Pero si no he ido a tu habitación! ¡Me has encerrado aquí literalmente hace dos segundos! ¡Yo no he hecho nada de eso! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Creo que sí que has sido tú! ¡Sabías que me iba a enfadar! ¡Y lo habéis conseguido! ¡Estoy muy, muy enfadado! ¡Voy a empezar a romper todos esos lazos! ¡Eh! ¡Espera aquí, Zack! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás rompiendo mi escritorio? Bueno, pues si yo no puedo tener mi tele, tú no puedes tener tu escritorio. ¡Eh! 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 ¡Yo no he robado tu tele! ¡Eres muy tonto! ¡Nadie ha robado tu tele! Bueno, pues encontraré quién has ido. Así que todo el mundo a dormir. Vale, Zack. ¡Buenas noches otra vez! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Maldito Zack! ¡Es tan loco! Y además es tonto. Y encima está calvo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, Sara! ¿Oh? ¿Qué pasa? Eh, perdón por despertarte de nuevo, pero tenía que preguntarte algo importante. ¿Tú has robado la tele de Zack? No, no fui yo. Seguro fue Maya. No sé, eso sería un poco raro. Maya es muy buena persona. No me imagino a Maya robando a Zack. Se llevan bastante bien, ya sabes. Es verdad. Sería bastante raro que fuera Maya. Así es. Quizás podríamos preguntarle. Sí, vamos a ver. Perfecto. Acompáñame por aquí. Abrimos. ¡Maya, Maya! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa ahora? Déjenme dormir. ¿Ha robado tú la tele de Zack? No, yo no he robado nada. Estaba intentando quedarme dormida. ¿Y no crees que todo esto es un poco raro? Porque yo no la he robado, Sara tampoco y según tú tampoco. ¿Estás haciendo como que no la has robado tú? No, no la he robado, de verdad. Lo prometo. Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Te veré mañana por la mañana. Vámonos. Está bien. Buenas noches. Buenas noches, Maya. Ya, en fin. Esto es muy raro. Buenas noches, Sara. Lo es. Descansa. No, no voy a descansar. Solo voy a bailar. Son las cinco de la mañana. No sé por qué me despierto tan temprano siempre. Ni siquiera puedo ver bien todavía. Tengo los ojos pegados. Creo que voy a ir a por un poco de agua. La broma, Zaca, ha sido increíble. Menos mal que has estado allí para ayudarnos. No puedo creer que Turbo esté despierto a las cinco de la mañana. ¿Pero qué está haciendo? ¿Está hablando solo? ¿Cómo? Que los greps son tu comida favorita. Mi comida favorita son los gofres. Incluso me lavo los dientes con ellos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué le está hablando a la pared? Esto es muy raro. Creo que tengo que despertar a Sara. Sara, Sara, despierta. Ay, quiero siete helados de chocolate. ¿Qué pasa, Zack? Que acabo de ver a Turbo hablando contra la pared. Creo que se está volviendo loco. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, es cierto, cierto. Acompáñame. Ok, te acompaño. ¿Qué? ¿En serio? No me puedo creer que fueras tú quien le robó la tele a Zack. Estaba muy confundido. Si le hubieras visto la cara. ¿Quién ha robado mi tele? ¿A quién le está hablando? Quizá él la ha robado. Puede que esté hablando con él mismo. Quizá está tan cansado que está hablando con la pared. No sé, es muy raro. Tenemos que decirse la malla. Hay que despertarla. Sí, vamos. Esto es muy extraño. Maya, Maya, despierta. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba soñando increíble. Eso no importa, Maya. Está pasando algo muy extraño. ¿Qué cosa? Turbo está hablando solo en su habitación. Está hablando a la pared de una forma muy rara. Es muy extraño. ¿Qué le pasó ahora? Ve para que lo veas por ti misma. Eso es, acompáñanos. Ana, que sepas que eres mi mejor amiga. Maya y Zack son muy guays también, pero creo que tú eres mejor que ellos. Y a todo esto, ¿sabías que Zack está súper calvo? Desmayate. Dije que se está volviendo loco. No lo sé, pero creo que me ha llamado calvo. Espera. Turbo, me has llamado calvo. Eh, eh, eh. Espera, ¿qué? Y también has dicho que alguien es mejor que nosotros. Sí, ¿con quién estás hablando? Chicos, esto es perfecto. Puedo presentaros a mi nueva mejor amiga. ¿La pared? Nueva mejor amiga. Pues, chicos, está justo aquí. ¡Tachán! Eh, espera, estaba aquí. Eh, no sé a dónde ha ido. Eh, eh, Ana, Ana, ¿dónde estás? Eh, eh, Ana, ¿dónde se supone que estás? Eh, eh, no entiendo nada. Creo que la habéis asustado y por eso se ha ido. ¿Pero a dónde se ha ido? Estoy muy confundido. Eh, eh, ves que suele aparecer en mi habitación de madrugada. Aún no sé ni cómo entra ni cómo sale. Espera, ¿entonces estás hablando con un fantasma? Eh, eh, no, no es un fantasma. Es Ana, mi mejor amiga. A mí me suena como si fuese un fantasma. Creo que estáis celosos porque yo tengo una nueva amiga y vosotros no. Sobre todo tú, Sara. No estamos celosos. Deberías de tener más cuidado con los fantasmas, Turbo. Pueden ser muy peligrosos. Zack, los fantasmas no existen. Sí que existen y son reales. De hecho, yo tengo un kit completo para cazar fantasmas. Bueno, ¿sabéis qué? Todos fuera de mi cuarto. Estaba teniendo una conversación muy interesante con Ana y lo habéis estropeado todo. Así que adiós, que vaya bien. ¡Eh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Turbo, deberías hacer un trato con Ana para que sí también nosotros podamos verla. O si no, no te vamos a creer. Bueno, es que me ha dicho que no quiere conoceros. Me lo acaba de decir ahora mismo. Ah, es imposible, Turbo. No está aquí. ¿Cómo te lo ha dicho? Es que aunque no esté aquí físicamente, sigue en mi cabeza. ¡Ah, entonces es una amiga imaginaria! ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo? Es una amiga real, completamente real. Bueno, no me importa ahora. Vamos a ir a dormir y mañana por la mañana investigaremos todo esto. ¿Ya se ha ido, Turbo? ¡Ana, has vuelto! ¿A dónde fuiste? Me escondí y asustan esas personas. No tienes que asustarte de ellos, si son mis amigos. Creo que se sintieron de que soy real, que eran deshacerse de mí. No, no van a querer hacer eso. Tú no te preocupes. Estás súper segura en esta casa. Gracias, Turbo. Lo agradezco. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. Creo que debería de irme a dormir un poco. Vale, te dejaré solo, pero volveré mañana por la noche. ¡Genial! Suena bien, Ana. Pero espera, ¿dónde sueles dormir? Bueno, los fantasmas no suelen dormir, Turbo, pero no le digas a Zack. Me hice una habitación en su sótano. ¡Uh, bien visto, Ana! Bueno, nadie te encontrará allí. Así que ya nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Estas son calaveras! ¡Ah! ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¿Por qué me he caído otra vez en esta trampa? ¡Por favor, ayuda! ¡Curva, ayuda! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? Eh, eh, estamos durmiendo. ¡Un momento, Zack! ¿Cómo te caer en la misma trampa? ¡Por favor, ayuda! Eh, eh, vale, te voy a ayudar. ¡Ah, deja de gritar! Sí, sí, ahora tengo que ir abajo, agarrarlo de nuevo y subirte, Zack. Siempre estás cayendo en lo mismo. Bueno, eso da igual. ¡Mírate adentro, mirad! Allá vamos, vamos con cuidado. Voy a romper este... ¡Oh, Dios mío! Hay como calaveras. ¡Exacto! A mí no me importa tu habitación, Zack. Zack, ¿por qué has puesto todo esto? Aún no es Halloween. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡No he sido yo! A lo mejor ha sido tu nueva amiga Ana. ¿Sabes qué? Puede que sí. Ella siempre habla sobre calaveras. ¡Oh! ¡Oh, se pueden callar! ¡Estoy intentando dormir! ¡Wow, wow, wow, wow! Espera, acabo de romper mi pared. Mira, Maya, la habitación está llena de calaveras. Es un poco raro, ¿no? Ah, pues ahora que lo dices sí un poco. ¿Por qué has hecho eso, Zack? ¡Que no he sido yo! Creo que esto lo ha hecho Ana definitivamente. Pues tenemos que averiguar dónde está durmiendo y por qué está aquí atormentándome. ¡Ana no está atormentando a nadie! Ah, Zack, ¿no es obvio que todo esto lo está haciendo Turbo haciéndose pasar por un fantasma? ¿Ah? ¡No, yo no he sido! ¡Ella es real! ¡No lo es! Sí, sí lo es. Es 110% real. ¡Oh! ¿Lo juras? ¡Lo juro, Zack! ¡La veo todas las noches y hablamos siempre! Pues, ¿sabes qué? ¡Voy a ir a por mi kit de caza fantasma! ¡Sí! Vamos a encontrar a este fantasma y nos vamos a deshacer de él. Eh, pero Zack, ¿no tenías que trabajar hoy? ¿Qué pasa con eso? ¡Hoy no voy a trabajar! ¡Tenemos problemas! ¡Esta casa está encantada! Bueno, al menos está encantada por un fantasma bueno, no un fantasma malo. ¡No! ¡Es malvada! ¡Todos los fantasmas son malvados! ¡Se ganan tu confianza y después viven en tu casa sin pagar alquiler! ¡No te pagan! Bueno, son fantasmas. No creo que tengan dinero. ¡Claro que tienen dinero! ¡Tienen dinero de... 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 de fantasma! ¡Y yo lo quiero! Por lo que ayudadme a preparar el salón. Tenemos que poner cosas para dormir, algo de reston para que nos puedan responder y unas trampas en las entradas. Bueno, pues manos a la obra. Vale, para empezar voy a quitar este sofá. ¡Yo te llamo, turba! ¡Perfecto, perfecto! Zack, ¿tú dónde tienes las cosas antifantasmas? Las tengo guardadas en un cofre aquí atrás. A ver, enséñamelas. Ah, ah, ¿es ese cofre de ahí? ¡Exacto! ¡Oh! Tienes bastantes cosas. Eh, gafas de visión nocturna incluso. ¡Venga, pilladlo todo! ¡Pilladlo todo! Yo voy a agarrar todo esto. Tengo hamacas. Vale, también linternas. Y bueno, os voy a dar unas gafas de visión nocturna cada uno, pero no las utilicéis hasta que tengamos todo. ¡Yo ya agarré las mías! ¡Oh, gracias! Vale, voy a hacer algo importante. Voy a poner una cámara para grabar a Ana cuando aparezca. Así no me podréis decir que no es real. ¡Oh, esa es una muy buena idea! Muy bien, bien hecho, Sara. Eh, eh, ¿y qué más podemos hacer? Vale, ya sé. Para que sea una fiesta de pijama real, voy a colocar aquí vallas. Y voy a ponerle a cada uno una maca. Pongo la mía aquí. Luego, por ejemplo, tú puedes poner ahí la tuya, Zach. ¡Perfecto! Aquí la de Sara. Y aquí la de Maya. ¡Perfecto! ¡Pum y pum! Y yo voy a poner un par de cosas aquí atrás. Y este es mi kit cazafantasmas. Ajá. Aquí. ¡Perfecto! ¿Y qué hace cada cosa? Pues las lámparas sirven para ver si el fantasma quiere decir sí o no. Y el pistón... Eh, no sé para qué sirve. No lo ponía en las instrucciones. Ah, bueno, de acuerdo. No está mal. Y ¿sabes qué? En Maya, ¿qué estás haciendo? Ah, descansando antes del terror. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una misión muy importante. Para que todos me creéis de que Ana existe de verdad. ¡Toma! ¡Vamos a grabar todo! ¡Oh, perfecto! Aparte de esa cámara de allí que también tenemos colocada. Y después, como a Zach le da miedo, voy a poner unas mini trampas. Bueno, no son trampas exactamente. Son para que cuando se mueva el fantasma, se enciendan estas lámparas de aquí. Fijaros, si yo paso por esta zona, ¿veis que se enciende? ¡Es perfecto! Y lo tengo todo en grabación. ¡Perfecto! Entonces, si esto se ilumina y no pasa nadie por aquí, es que Ana está pasando. Y en esta puerta voy a hacer lo mismo. ¡Pum, pum! ¡Y tachán! Eh, espera, no se puede poner. Tengo que hacer la puerta un poco más grande. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahí me ha faltado cambiar esto! ¡Vamos, Turbo! ¡Concéntrate! ¡Ahora ya lo tenemos! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, así me gusta. Creo que ya es momento de probar las gafas de visión nocturna. A ver. ¡Wow! ¡Sí se ve increíble! ¡Probadlas, probadlas! Eh, eh, a ver, quiero ponérmela yo también. ¡Wow! ¡Se ve súper épico! ¡Yo no me las pongo porque estoy con la cámara! Bueno, después de haber probado todo, es hora de ir a la cama, así que ¡vamos! ¡Perfecto! ¡A dormir! ¡A descansar! ¡Para en tu cama, Turbo, en tu cama! ¡Ah, ah, ah! ¡Perdón! ¡Muy, mi, 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 mi! ¡Turbo, Turbo! ¡Despierta, despierta! ¡Ya es de noche! ¡Ah, ah, ah! ¡Espera, Zack! ¡Son las dos de la mañana! ¡Me estás despertando hasta ahora! ¡Turbo, es hora de cazar fantasmas! ¡Se enciende las linternas! ¡Ah, ah! ¡Voy, voy! ¡Aquí está encendida! ¡Maya, vaya, vaya! ¡Graba con la cámara! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, ok, ok! ¡Que alguien me dio una linterna! ¡Ah, perdón, perdón! Eh, toma, una para ti, Sara, y otra para... Bueno, a Maya no le hace falta. Eh, eh, te la doy también, por si acaso. ¡No, yo uso la linterna de aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Utilizo el flash! ¡Perfecto! ¡Ay, estoy aburrida! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperad, un momento! ¡Un momento! ¡Mira de eso! ¡Eso no está haciendo nadie! ¡Maya, grábalo, grábalo en 4K! ¡Esto luego se sume a YouTube! ¡Eso estoy haciendo! ¿Qué se supone que hacen en las películas ahora? ¡Vale, vale, vale! Voy a preguntar si es un fantasma amistoso. Eh, señor fantasma, Ana, ¿estás aquí? Si eres tú, enciende una de las luces. Eh, eh, no... ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Lo has grabado! ¡Lo has grabado, ¿verdad, Maya? ¡Sí, sí, sí, lo he grabado! ¡Eso significa que Ana está aquí! ¡Sí, por fin me van a creer mis amigos! Bueno, a lo importante, chicos, necesitamos otra pregunta. ¡Oh, oh! ¡Yo sé la pregunta, yo sé la pregunta! ¿Eres un fantasma amigable? Enciende una luz dos veces y lo eres. ¡Es verdad, es una muy buena idea, Zack! ¡Es una muy buena idea! Eh, eh, a ver... ¡Oh, una vez! ¿Vale? ¿Ya vieron otra vez? ¡Otra vez, perfecto! ¡No! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos a hacer una cosa. La luz de la izquierda es que sí, la de la derecha es que no. Ana, ¿estás dispuesta a pagar el alquiler? Eh, eh, un momento. ¿En serio empiezas con esa pregunta? Eh, eh, eso es que no, eso es que no. Vale, 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 yo continúo, yo continúo. Esto es que no, esto es que sí. ¿Hay más de un fantasma en esta casa? A ver, a ver... ¡Espero que sí! ¡Espero que no! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo que hay otro fantasma en casa? Yo pensaba que lo mío y lo de Ana era especial. Relación fantasma-humano, ya sabes. Eh, eh, o sea, no es de ese sentido, Sara. Pensaba que era la única persona que entraba. Entonces hay más fantasmas aquí. Espera un momento. ¡Ah! ¿Y son buenos o son malos? Ah, será mejor que preguntemos algo más. ¿Están estos fantasmas en esta habitación? ¡Oh, a ver! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, yo hago la siguiente pregunta! ¡Dale, dale, dale! Un momento, Maya, piénsalo bien. No defraudes. No, tranquila, tranquila. Yo sé lo que hago. Así que, ¿son esos fantasmas buenos como tú? ¡Oh, a ver, a ver! Que sí, por favor, que sí. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Son malos! ¡Ha traído a malas influencias a nuestra casa, Ana! ¡No puede ser! Entonces solo queda una pregunta por hacer. ¿Hay un demonio aquí? Eh, eh, oh, no, oh, no. ¡Oh, no! ¡Eh, qué miedo! Zack, ¿cómo es posible que no te acuerdes qué significaba lo del pistón? ¡Lo debería de poner en las instrucciones! ¡No las entendí muy bien! ¡Estaba en el otro idioma! ¡Ay, no! Tengo mucho miedo. Yo mejor voy por mi peluche. ¡Ay, cómo se nota que Zack es calvo y estúpido! ¿Cómo no te vas a acordar de eso? ¡Oye, que no es mi culpa! ¡Yo no sé todos los idiomas del mundo! ¡Chicos, tenemos que tener mucho cuidado! ¡Los demonios son peligrosos y pueden poseerte! ¡Exacto, exacto! Y por eso tenéis que dejar vuestro like y suscribiros. Un momento, esto lo vas a subir a YouTube, Maya. Y bueno, gente de YouTube, tenemos que tener mucho cuidado porque los demonios nos pueden intentar poseer. Yo, por si acaso, por si subes el vídeo, lo comento todo, ¿vale? Y, un momento. ¡Perfecto! Este peluche es un poco extraño, Sara. ¡Qué bonito! ¿De qué hablas? Solo es mi peluche. Eh, eh, sí, pero es como... No sabría qué decirte, ¿eh? Se me hace raro. Me estaba mirando fijamente. ¡Sí, he estado muy raro! ¡Estoy muy tierno! Esa era la miniatura de este vídeo. Y a todo esto, eh, ¿qué era la respuesta del pistón? Propongo a que volvamos a preguntar si hay un demonio en la habitación. ¡Sí, sí, pregunta, pregunta! ¡Sí, vamos! Fantasma, ¿hay un demonio en la habitación? No está pasando nada. Esto es extraño. Eh, un momento. Eh, chicos, ¿por qué os acabo de girar el peluche? ¿Por qué me está mirando fijamente? ¡No! ¡No, no, no! ¡El peluche se está moviendo! ¡El peluche está vivo! ¡Lo estoy filmando todo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, 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 ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Por aquí, peluche! ¡Por aquí! ¡Estoy golpeándolo, estoy golpeándolo! ¡Golpea, peluche, rápido! ¡No, no, no! ¡Lo tengo! Eh, ven aquí. Ven aquí, peluche, te vas a enterar... ¡Oh, Dios mío! ¡Es demasiado rápido! ¡Es muy grande! ¡Pisadlo, pisadlo! ¿A dónde vas? ¡Estoyendo, estoy cayendo! Ven aquí, ven aquí, voy a atroparlo. ¡Me tomo muy rápido a por él! ¡Voy a atroparlo! ¡Te golpeo! ¡Sara, ¿dónde se supone que has comprado este peluche? Seguro que lo pediste en una página extraña. ¡Eh, no! ¡Solo lo compré por internet! ¡Ven aquí! ¡Ya veo, ya veo! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Se está haciendo por debajo de los árboles! ¡Ven aquí, no! ¡Ven aquí, no! ¡Me lo ganes, lo rápido! ¿Quieres jugar fútbol contra mí, peluche? ¡Pues me temo que eso no va a pasar! ¡Oh, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Me he hecho un caño! ¡Ah, no, no! ¡Oh, ah! ¡Aquí está, aquí está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Perfecto, Turbo! ¡Métamolo en una caja o algo! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que encerrarlo! ¡No puede estar libre! ¡Métanme al cofre! ¡Es cierto, al cofre, al cofre! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, vamos por acá! ¡Con cuidado, Turbo! ¡Con cuidado! ¡Sí, sí! ¡Enfoca bien, enfoca bien, Maya! ¡Estoy enfocando, estoy enfocando! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mételo aquí en ese cofre, en ese cofre! Vale, aquí lo voy a meter. Eh, abro aquí. ¡Ahí estaría! Yo creo que sea suficiente. Creo que tenemos que quemarlo. ¡Sí, quémelo, quémelo! Bueno, es tu peluche, Sara. Si quieres quemarlo, perfecto. ¡Venga, quémalo, quémalo! ¡Eso! ¡Voy a quemarlo! ¡Eso tuvo que haber funcionado! ¡Oh, perfecto! ¡Sí, se está quemando! ¡Vamos a preguntarle a Ana si ya no es el demonio! ¡Cierto! ¡Muy buena idea! ¡Exacto! Ahora que nos hemos deshecho del peluche, no debería de estar. Eh, eh, Ana. Queríamos preguntarte si el demonio sigue estando en nuestra casa. Eh, eh, Ana. Eh, no nos está... ¡Oh, Dios mío! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Esta es! ¡Oh! ¡Es real! ¡Claro que estoy real! Y yo he estado viviendo en esta casa desde hace mucho. ¡Espera un momento! ¿Y vas a pagar alquiler? ¡Claro que no! ¡Soy un fantasma! ¡No tengo dinero! ¡Ves, Zack! Sabía que los fantasmas no tenían dinero. No pueden guardarlo. No tiene bolsillos. ¡Pues aquí no vas a vivir! Si no vas a pagar la renta, te vas fuera. Así que venga, vámonos, vámonos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, eh, ah! ¡No puedo agarrarlo! ¡No, no puedes agarrar al fantasma! ¡No me voy a ir! ¡Me voy a quedar aquí para siempre! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Pobre Zack! ¡Zack, literalmente eres tan estúpido que no puedes ni cazar a un simple fantasma! ¡Oh, yo! ¡Tú cállate, atorbo! ¡Voy aquí, Ana! ¡Ah, lo que digas! ¡Venga, Zack, espabila! ¡Espera, y no se muevan tanto! ¡No puedo filmar todo! ¡Lo que está corriendo Zack es lo más cerca que va a estar de un gimnasio en su vida! ¡¿Quién es eso?! ¡Ven aquí! ¡Bueno, Zack, si yo no puedo vivir aquí, entonces tú tampoco! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Se lo está volviendo! ¡Ahí, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡Empoca con la cámara, vaya! ¡Empoca con la cámara! ¡Estoy enfocando, pero ya no lo veo! ¡Ay, qué épico! Bueno, esto fue divertido. ¡Miren, chicos! ¡Posen aquí para el final del video! ¡Oh, perfecto! En fin, si quieres ver más vídeos como este, haz clic en tu pantalla ahora mismo. ¡Y suscríbete! ¡Y deja tu like para más! ¡Chao!